Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor video y los veo pronto, abren la campana. No sufrir. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacolay chicos, vamos a continuar con nuestra recolección de recursos en Albion, la verdad. Todavía tenemos para buen rato aquí, o sea, vamos a recibir el 25% de nuestra capacidad y la verdad, para volver antes no tiene sentido alguno. Y yo creo que en este episodio ya voy a tener las herramientas grado 3, creo que son. Sí, grado 3, si no me equivoco. Yo voy a poder tenerlas y sacar más rápido mineral. Lo que pensaba es que si en algún momento voy a tener que pasar obviamente a un sitio más peligroso a sacar materiales, voy a andar sin este traje de fundador, la verdad, andaría con un traje normal y no con este, para no perder nada, si es que me intentaran atacar. Ahora, no creo que en este momento voy a hacer eso, o sea, la verdad que por ahora yo creo que voy a seguir continuando todo, sacando cosas de estos sitios que son menos peligrosos. Porque por ahora no es necesario tener una mejor herramienta, por decirlo así, aún todavía estoy dentro de las posibilidades de sacar estas piedras y esto. Dentro de mi nivel, por decirlo así, es dentro de mi nivel, por decirlo así, llamémoslo nivel, pero en realidad no es un nivel. Es como aprendizaje, es como raro, en realidad es muy raro este juego. En serio, es muy raro, o sea, nunca, nunca en mi vida había vivido algo así en un juego. Que tuvieras como la libertad de poder ser todas las profesiones, nunca. Esto no se ve usualmente, la verdad, es como bien innovador. Entonces ya se rompieron. Así que esta va a ser como mi última pasada, la verdad. De acá. Lo quiero reparar. Y voy a atacar a este tipo, que lo estoy atacando desde cuando vengo para acá. Atacar a uno no nos va a hacer mal, la verdad. Igual en algún momento voy a tener que venir a sacar fieles. No acá, porque este no es el sitio, pero... Y voy a tener que venir a sacar fieles a otro sitio, por lo menos. Bueno, generalmente esos sitios son estos sitios de acá verdes. Son los sitios que puede sacar... Pieles y madera de... De... Evadul o alguna otra madera, la verdad. Aquí igual en este terreno igual hay algodón. Pero nosotros no hemos encontrado hasta el momento algodón. Bueno, yo creo que ya con esto me voy a ir. Ya... Tengo bastante, la verdad. Igual voy a tener que volver. Porque esto es como el comienzo solamente. Con esto voy a... Empezar a hacer mis herramientas nuevas. Y tengo que también, por otro lado... Terminar mis construcciones. Tengo el 30% utilizado. Y tengo... 400 de cobre. Estaño tengo 186. Y caliza tengo 300. Arenilla... Que igual... Este es lo que menos tengo. Que tengo 28. Y piedra tosca 35. Y imagínense que en la capacidad solamente tienes el 30%. O sea, no es nada. Yo creo que la gente que utiliza el caballo es la gente que no recolecta. O recolecta menores cantidades. Yo creo. Les voy a seguir acá inmediatamente a forjar mis nuevas armas. No voy a... No voy a transformar mi material. O sea, mi... Esto es lo que yo necesito. Linglotes de bronce. Cobre. Esa amarilla. Hasta 5. 5. Esa es amarilla. Acá te pueden pegar. Y están en batalla. Fíjense. De 3 a 17 horas. Entonces no era cobre. Sino era... Era bronce. Era bronce. Ahora... La caliza voy a ver cuánto necesito realmente. Porque no lo quiero transformar. Era... Era bronce. Y el bronce... Más difícil. Les quiero sumar cuánto necesito. Como 200. ¿Y cuánto tengo yo? 300. Esto sigue ahí. Ya. O Jess. O Jess. Va a ver a nivel 3 Aunque sea voy a poder llenar aquí algo Tengo que traer más madera Pues por lo menos llené eso Voy a traer madera Y voy a necesitar madera refinada igual Y voy a necesitar por lo menos 200 de ahí Así que Imagínense cuánto 366% más Sin andar en el way Esto lo voy a completar Tranquilamente Y mi casa Mi casa, mi casa, mi casa Caliza Eso también es caliza Les voy a hacer los 300 de caliza Porque así los voy a utilizar O sea, completamente Y voy a tener que viajar a otra región a sacar madera Y voy a aprovechar de sacar pieles también Así que voy a hacer eso ahora Quiero revisar un poco acá lo que yo tengo Tomar todo Lo quiero ver Pero vender Órdenes Mis órdenes Entonces yo lo tengo a esto Voy a cancelar eso Voy a vender Cobre, a ver Cobre, a ver Cobre, a ver fíjense el precio del cobre, aquí hay que ser muy muy honesto porque lo están vendiendo en 12 y el tipo está pagando mucho menos, o sea el tipo está pagando hay que fijarnos en los precios de las otras personas, pues si no vamos a seguir perdiendo antes de poner algo a vender hay que fijarnos en el precio de la compra, ok ellos tienen, ellos venden 199 a 12 cada uno, él vende a 14, o sea yo podría ponerlo en 11 por ejemplo entonces puedo poner vender, pero estos son lingotes de cobre, o sea y fíjense el mineral de cobre, o sea el mineral normal está más caro, o sea este está a 23 lo están vendiendo lo más barato que es lo que yo tengo, yo puedo vender y puedo venderlo, o sea, yo me hago una pasada, o sea mineral de cobre comprar mineral de cobre 23 yo lo puedo vender a 20 vender? no crear propia oferta 20 igual estoy ganando estoy bajando estoy bajando el precio definitivamente el de cobre, por lo menos cobre cobre no es algo que necesite en este momento para nada no me sirve o sea, estoy ganando no sé si me dejo explicar estoy ganando porque ya hay gente que lo vende más caro así que yo no lo estoy vendiendo más caro que ellos yo dije que iba a refinar la caliza y me lo hice en un rato no me demoré tanto o sea, ahí tengo como 300 por lo menos y que tampoco es malo pero ahora sí voy a cambiar necesito sacar madera de nivel 3 que es esta, ok? tablas de abedul y troncos de castaño o sea, abedul y castaño es lo que necesito para poder terminar las otras cosas pero primero voy a hacer veamos aquí aquí hay algo mineral de hierro imagínense aquí necesitas estaño solamente y yo no sé qué necesitaba acá para sacar las nuevas herramientas la verdad uno puede transformar en gotas de bronce yo no tengo ese es mineral de acero la necesidad bronce necesitamos bronce y eso es lo que necesitamos no hay otra caliza la caliza no se hace ahí quizás acá cosas muy diferentes y este es lo otro arenilla bloques de arenisca que creo que sí necesitaba pero bueno necesitamos solamente caliza en este momento para completar una orden así que voy a crear todo esto no hay otra porque necesito más que todo eso por ahora y después ya tengo que ver qué más pero después igual me voy a ir por el castaño y el abedul voy a cambiar un poco mi estrategia porque voy a prácticamente casi terminar con todo lo que está ahí y bueno voy a tener que viajar bastante lejos para buscar esa castaña y abedul la verdad y así aprovecho también de mejorar mi mi capacidad de sacar troncos y eso ahora no es cobre eso fue lo que me dejó como pensativo no es cobre fíjense que no es cobre otra cosa voy a pausar esto porque me voy a enamorar bastante pues ya prácticamente estamos casi listos con la casa y ahí está nuestra casa una casa pequeña nada del otro mundo y obviamente que para mejorarla nos va a pedir mucho más para que será cada uno de ellos fíjense principiante leñador principiante cantera principiante prospero principiante agricultor a ver que dice cuaderno de agricultura novato lleno cuaderno de trofeo de gente novato llena y para qué servirá buena pregunta no no lo coloqué pero es buena pregunta y aquí este tipo me pide voy a ver esto de la comida yo traje esta comida enviar que era carísima la verdad un ojo de trigo y esto tampoco entiendo muy bien así que por ahora lo voy a dejar ahí y supongo que esto también se puede actualizar o no no aquí si me queda algo por terminar todavía abeidul y gastanio me va a alcanzar y me va a sobrar un poco pero veo que todos los edificios te piden comida o por lo menos ese que está ahí yo creo que este también te va a pedir comida para poder mantener al trabajador ahí recién después de mucho rato podemos hacer esto fíjese sopa de zanahorias y obviamente él me pide pastel de gansom es probablemente esto sea lo que yo necesite para qué para que ellos vivan lo que es de arenilla voy a tener unos bloques de arenisca a ver este me pide carne este me pide carne y este me pide trigo trigo nivel 3 y este leche de cabra o harina vamos a buscar harina y trigo y ver si es que eso mejora pero bloques de arenisca primero quiero irme terminando algunas cosas bloques de arenisca y lingotes de bronce eso es lo que necesito cobre bosque bronce ahora, ¿dónde lo saqué? no lo sé, ah, pero necesito madera para poder terminar eso es madera coger voy a ver si es que puedo hacerlo, capaz pueda ahora, no me acuerdo dónde saqué cobre, bronce digo entonces bronce, no es cobre ahora es de castaño esto es castaño solamente me alcanzaría perfectamente pero necesito castaño y bloques de arenisca tengo que buscar madera de todas maneras, eso es lo que tengo que hacer ahora wow bueno, no es tanto 113 la verdad punto aprendizaje alcanzado principiante iniciado ahora, lo malo de esto es que tengo que estar pagándoles si ellos tienen fíjense que ellos deben tener recursos yo voy a comprar trigo y harina quiero ver si es que eso los llena podré personalizar mi toro fíjense aquí hay un detalle más podré un correo veamos tronco de castaño para bronce tronco de castaña tronco de castaña ahí vendí troncos de castaño pues eso sí fíjense que se está vendiendo pues voy a tener que irme a un lugar a sacar castaña y a bedul de todas maneras ahora juntar bastante la verdad estoy volviendo aquí ah, verdad tengo que ir a ver la harina y tengo que ir a ver la harina y el trigo 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 las harina les compro uno porque quiero ver si es que ese uno es el que necesito si sube supongo que esa es la comida que necesito tener aquí me llegó otro mensaje fíjense tronco de abedul lo estoy vendiendo madera y eso indica que se está vendiendo bastante bien la verdad a pesar de todo gente que necesita les voy a sacar a bedul y castaño con urgencia pues me voy a ir acá me voy a ir acá ah, pero no recogí qué estupidez bueno, no importa ahora la calavera yo no sé si indicará que se va a morir supongo que no voy a ir a ver porque la verdad tengo que ver eso no no me conviene perderlo no sé si se muera la verdad no recogí lo que compré eso fue una estupidez es la madera lo más fácil yo creo tengo todo lo que necesito ahí por lo menos me pego la calaverita arriba y me preocupa así que voy a ir a ver si es que eso es lo que necesito no quiero comprar ahí me llegó otro mensaje cobre has vendido 200 mil dólares de cobre para cantar precio 4 mil ven ahí ya vendí mi cobre prácticamente y recupere algo de plata no está mal no está mal no está mal la verdad que no estoy tan mal dentro del negocio me gusta lo que veo me gusta lo que veo vendí casi todo lo que había puesto ahí por lo menos completar coger y coger vamos a volvernos de nuevo a nuestra isla la verdad que me gusta que el comercio sea así o sea aquí tu esfuerzo vale la pena sí o sí o sea si eres un recolector como yo probablemente te va a ir bien dentro del aspecto que tienes que tienes que claro dedicarte a sacar material ¿no? voy a ver aquí ahora si es que esto es lo que necesita la verdad supuestamente supuestamente aquí es harina ¿qué fue lo que me dijo? pastel de ganso pues eso no sirve de nada fíjense la comida que sirve es el pastel de ganso y esto que cuesta carísimo sopa de trigo es carísimo eso pastel de ganso y trigo pastel de ganso y a ver voy a comprar unos cuantos aquí ¿ok? pastel de ganso y sopa de trigo yo sé que me he estado paseando todo el rato pero necesito saber bien pastel de ganso y sopa de trigo veamos porque claro si mantenerlo me cuesta muy caro estoy un poco cagado la verdad aunque venda tendría que estar vendiendo todo el tiempo yo no sé si ellos deben comer todos los días supongo pastel de ganso pastel de ganso sopa de trigo si voy a tener que comprar una mayor cantidad la verdad probablemente me convenga vender lo otro pero bueno no sé pastel no a ver veamos carne de ganso pastel de ganso ¿ven? pero es bastante caro la verdad si lo llevo son 3000 la comida es bastante cara y sopa de trigo también es bastante cara la idea es comprarla en el menor en el que vende más barato pero ya me gasté prácticamente lo que había vendido ahora no me tengo que olvidar de recogerlo porque no recogí nada si me olvido de recogerlo no saco nada les voy a guardar esto 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 todo esto la verdad solamente me voy a quedar con lo que necesito realmente voy a ir a mi isla ya por última vez a ver el tema de la comida y ya después me voy a sacar a Bedouin y Castaño ya estamos con el tiempo así que nada chicos voy a ver esto y ya se acaba el episodio por el día de hoy la verdad que cada día aprendo un poco más de este juego y me parece bastante interesante a lo que era antes cada día como que me me meto más en en el juego en sí pastel de ganso y este es pastel de ganso entonces ¿cuánto es el almacén de comida? la verdad algo algo de reserva de comida tengo ok fíjense que cuando yo arrastre esto aquí me dice que envié una parte para allá entonces algo algo envié pero no sé si cuánto me dure o qué va a pasar de aquí a mañana cuando me levante la verdad no tengo idea espero que no sea nada malo así que nada chicos ya saben suscríbanse dejen like comenten abajo el video compartan el canal apreten la campana arriba y los veo en otro episodio de Albion aquí